Saludo a Benito Nacif, él es analista político, profesor del SIDE, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás Benito? Muy buenas noches. Hola Leo, muy buenas noches. Oye, pues te llamé para que nos ayudes a entender un proceso electoral que ya empezó, que es el de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Son las elecciones judiciales. Las elecciones judiciales. ¿Ya empezaron? El proceso ha arrancado después de la aprobación de la reforma constitucional, que es una reforma que se aprobó con una velocidad impresionante, al vapor, y que no fue revisada por el Congreso. Sí, ambas cámaras, bueno, la Cámara de Diputados, después de la instalación de la actual legislatura, pues prácticamente no se le tocó ni una coma, porque pasó por comisiones en el mes de agosto, todavía durante la vigencia de la legislatura anterior. Y la decisión se tomó así, para que no tuvieras que esperarte la instalación de las comisiones, que es un proceso que suele ser tardado, porque tienes que estar negociando presidencias, secretarías de comisiones en la Cámara. Entonces, para obviar todo eso, se aprobó con las comisiones de la legislatura anterior en Cámara de Diputados y fue directo al Pleno el dictamen que ya se había hecho los legisladores anteriores. Y pasó rapidísimo, realmente se obvió el trámite de comisiones en la actual legislatura y votaron los legisladores por consigna. Ahora, dime una cosa, ya hay la reforma constitucional, no hay la reforma secundaria, ¿cómo podemos ir a una elección de jueces, magistrados y ministros sin reforma secundaria que la regule? Mira, el INE tendrá que ir aprobando, en ejercicio de sus atribuciones reglamentarias, no legislativas, tendrá que reglamentar directamente la Constitución. Ya ha pasado, ¿verdad, Benito? Sí, el precedente más parecido quizás es la reforma de... Lo de la reelección, recuerdo, ¿no? No, el que yo recuerdo, puede que haya otros también, la reforma de 2014, reforma política o electoral, previó unas elecciones para un constituyente en la Ciudad de México. Ah, correcto, sí, sí, sí. Y recuerdo que estuvimos esencialmente en el Consejo General del INE que aprobar toda la legislación, ¿cómo se va a hacer esa expresa? Y que salió bien. Y salió bien, sí. Sí, o sea, yo le tengo confianza al INE de que sabe hacer su chamba el INE, ¿no? Exactamente, la va a tratar como otras elecciones, las legislativas o las generales, donde... Esta es una elección nacional, Leo. Es nacional. A diferencia de la... No, y con quién sabe cuántos cargos, o sea, más de 1.500 cargos en la federal, ¿no? Completamente inédito. Sí. Solamente para la Suprema Corte de Justicia se van a elegir 81 cargos. Imagínate una boleta donde hay 80... Perdón, se van a presentar 81 candidatos potencialmente. Para 9, ¿no? Para elegir 9. Exactamente. Y imagínate una boleta con 81... Nombres. Candidatos, candidatas, nombres, de los cuales tienes que escoger 9. El INE tiene que diseñarla de... Ahora, vi una... Vi que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó una posible boleta en donde tú tenías los nombres de un lado y tenías que escribir los nombres del otro. ¿Vas a tener que escribir los nombres? ¿O eso, por ejemplo, no está...? Eso no está... No, porque sería más fácil tachar los nombres. Definido todavía en la ley, porque no hay ley. Sí. Entonces, en ejercicio de sus atribuciones reglamentarias, el INE tendrá que decidir eso. Si se tacha o se transcribe el nombre. Exactamente. ¿No? Y a partir de la experiencia, el conocimiento que tienen de la materia electoral, pues tendrán que ver cuáles de las opciones es la más adecuada, ¿no? Pero hay, como este, hay muchos temas, ¿no? Sí, claro, claro. En las campañas... Exactamente. No podrá haber financiamiento, pero supongo que habrá fiscalización, ¿no? O tampoco queda claro, ¿no? O sea, está prohibido el financiamiento público y el financiamiento privado. Sí, sí, sí. Pero por otro lado... Pero qué tal si llega un portafolio lleno de dinero, que no hay manera de fiscalizarlo. Bueno, sí, seguramente no lo van a reportar, ¿no? No, claro, claro, no, no. No pueden reportar nada porque todo está prohibido, ¿no? Exactamente, pero hay gastos que son como necesarios. ¿Tienen acceso a medios de comunicación, por ejemplo, a los spots políticos electorales, en radio y televisión? ¿Quién los va a producir? ¿Y cómo van a ser, no? ¿Cómo se va a pagar eso? Soy Leo Zuckerman, quiero ser ministro de la Corte... Exactamente. En fin, ¿no? Me imagino que el INE tendrá que producirlos. Sí. Porque no hay dinero para... Qué bueno que tocas el dinero. O sea, esto va a costar carísimo. Bueno, por supuesto. ¿Cuánto cuesta una elección nacional, así, a ojo de buen cubero? ¿Poner 130 mil casillas? ¿Cuánto pusieron en la última? Yo creo que estamos hablando ya de cerca de 170 mil casillas. Y van a tener que poner 170 mil casillas. Bueno, como lo dijimos hace un momento, no está escrito en ningún lado. Ah, es que no está escrito, ¿no? Exactamente. Pero es una elección nacional. Hemos tenido... ¿Cuánto cuesta una elección nacional, Benito? ¿Miles de millones de pesos? Pues nada más la parte de integración de mesas directivas de casilla, instalación de las casillas, todas las casillas, todo el material relacionado con eso, yo calculo que debe costar unos 4 o 5 mil millones de pesos. ¿4 o 5 mil millones de pesos? Exactamente. Digo, no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Pero ya si pones producir spots y... Bueno, hay toda la otra parte que tiene que ver con la instalación de las juntas distritales. Ok. De los consejos distritales, se van a instalar, no se van a instalar, no está escrito en ningún lado. En nuestras elecciones legislativas y en las elecciones generales, donde va Ejecutivo, Senadores y Diputados, se instalan consejos distritales, que son los encargados de vigilar la ubicación de las casillas, la instalación de las casillas. Bueno, y son 300, y son 300 distritales. Son 300. 300 juntas de... Y luego están los 32. Todo eso tiene un costo significativo. Claro. No está en ningún lado... Ahora, el INE, si le das el dinero, tiene la tecnología para... Ah, no, por supuesto. Eso es importante decir. El problema, por ejemplo, con la consulta revocatoria de 2022, y con la otra consulta, que fue la consulta popular, es que no les dieron el dinero y obligaron al INE a instalar solo la mitad de las casillas de una elección. Bueno, y de una elección que fue, la verdad... Con una participación muy baja. Con una payasada, la verdad. La pregunta misma era inentendible, ¿no? Sí. Pero bueno, Benito, entonces, pues hay que seguir de cerca esto, ¿eh? Hay que seguir muy de cerca, porque esto ya comenzó. Los tiempos ya comenzaron, los tiempos electorales. La elección será en junio, ¿verdad? Primer domingo de junio. El primer domingo de junio. Exacto. Gracias, Benito Nacif. Gracias, Leo, por la invitación. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y voy a hablar ahora de la violencia en Chiapas, otro estado que está incendiado. Regresamos. Gracias. Gracias.